Que infectan en diversas partes del mundo, que se han llegado a nuestro país, ocasionando infecciones que están en un médico, vamos a ver una infección ya en el presente año, y solo hasta la semana 5 ya empiezan a haber casos de estas infecciones. Es referencia a la familia alfabilidad infantilida por los dos aedes aichypti y aedes almonpictus. Estos mosquitos tienen todos los ciclobiológicos que habíamos estudiado en relación a estos que transmiten el dengue, como también transmite la piel amarilla, pero están incluidos en nuestra familia. Y el reservorio principal que se ha estudiado hasta hoy es el ser humano, que va dando brotes de infección por ciclos epiléuticos, manteniendo en los momentos que no hay estos ciclos, incluso dentro de los mosquitos, como ya se ha volvido a identificar. Y también no se conoce muy bien, porque este es un virus nuevo, parece ser que algunos de los quebrados también son reservorios de este virus, incluyendo a proveedores, aves, y algunos también a los pequeños. Pero como les menciono, esto está en estudio, todavía no hay tanta confirmación como se está estudiando en los otros virus. Y la nueva incubación es extrínseco e intrínseco del virus de Chichurria. Uno que es el mosquito, se alimenta y adquiere el virus de una persona que está infectada, o de estos proveedores que hemos conocido, y en ellos se va a producir una viremia, que puede ser que en este periodo de incubación extrínseco pueda darse también en humanos, al ser transmitido. Pero luego de este periodo intrínseco, extrínseco pasa a ser intrínseco, transformándose en una viremia importante, traducida ya en una enfermedad, establecida con un cuadro clínico ya conocido cuando se llega a desarrollar. Los peligros de incubación, los mosquitos van a adquirir el virus a partir del huesco que está infectado, y que está en su estadio dinámico, y después de este tiempo que va a estar dentro del mosquito, el mosquito ya es capaz de transmitir algo en su septiembre, y donde al ser infectado por este mosquito, ya empieza a poder manifestarse en el primer periodo de incubación, después del tiempo, que más o menos puede durar de 13 a 7 días, vendrán las manifestaciones clínicas en un cuadro clínico que tiene una etapa aguda, que es sintomática a la mayoría de las personas, y que van a presentar fiebre súbito, y esta característica de las poliatoriales de estas estadias, y ocasionalmente, a veces se confunde con el piso y dengue, entonces en un inicio como que no esté tan establecido el cuadro clínico. Las formas graves se van a dar generalmente en las personas mayores, con el sistema inmune ya no estaría, o que subyacentemente la persona pueda estar teniendo alguna enfermedad. Es posible que haya una transmisión materno-fercal, con riesgo de infección severa para el hemperiomato, pero todavía esto está no tan claro, no tan preciso, ya han visto casos, pero lo que sí se ha visto y ha establecido es en la Zika, esta característica de esta transmisión cervical por daño al feto, si es que la mujer está embarazada. En la mayoría de los pacientes son estos síntomas, primero artralgias y después artritis, que pueden incluso dejar a las personas incapacitadas, o sea, con una artritis, con un problema neumotológico bastante serio, y prolongado, además, por la pastilla, la depresión, el sistema psicológico de la persona, con un deterioro durante meses y años, en esa persona que ha sido infectada por este virus. O sea, que no es tan sencillo, no solamente hay un cuadro agudo que se establece con toda esta sintomatología, sino que a futuro, y dependiendo del sistema inmune, puede traducirse en esta situación. El diagnóstico ya se dispone de técnicas para hacer el diagnóstico preciso, y incluso cuando se han dado y se han presentado casos, ya están establecidos para que estas muestras puedan ir al Ministerio de Salud, al Instituto de Salud, para que estas pruebas se producen ahí, y puedan estudiarse e ingresar en el estudio epidemiológico, del cual ya tenemos información aún hasta este año. El laboratorio ha cumplido un rol importante, ya incluso se está extendiendo a otros laboratorios para hacer el diagnóstico, pero para un estudio epidemiológico más certero, todas las muestras donde se sospecha de esta infección, son derivadas del Instituto de Salud del Perú. El tratamiento, no hay un tratamiento específico antiniracta para él, el tratamiento va a estar enfocado a medidas de sostén, y específicamente a los síntomas que se van presentando de acuerdo a la evolución del paciente. Y lo importante es que estas personas que ya se han determinado de que están infectadas, tienen que ser aisladas, porque son reservorios, sobre todo en aquellos lugares donde la presencia de estos sectores está en forma muy, diría, establecida en esos lugares. Entonces, el propósito es evitar que los sectores se infecten, y de esa manera poder controlar la posible diseminación de la infección. Y esto es ya conocido, ya como es el comportamiento, y de esa manera que biógicamente se pueda manejar y que no se vaya extendiendo la infección. Hasta la semana 5 de este año, es ya un reporte que se tiene de 28 casos. El año pasado, durante todo el año 2018, solo hubo 14 casos. Sin embargo, este año, hasta la semana 5, o sea, enero y un poquito de febrero, ya hay 28 casos. Ya hubo 28 casos. Hasta ahora, en este momento, no hay un reporte actualizado hasta fines de junio o de mayo. Sin embargo, parece ser que este año va a haber una elevación de este cuadro clínico en la población. En el 2017, sí hubo, se elevó bastante la presencia de ellos, pero estos son casos bien recoducados, y no, felizmente, no ha habido casos de fallecimiento por esta infección. El Zika es otro virus que también pertenece al género Flavivirus, y el vector es este mosquito Aedes, que tiene una característica que generalmente pica durante el amanecer, o el atorpecer, o el anochecer. En este caso, no se conoce que, además del ser humano, existe un reservor, como en el caso del otro virus. En este caso, hay necesidad que el único reservorio es el ser humano, el huésped infectado con él. Muchas personas, en este caso, no presentan síntomas, o a veces presentan algunos muy leves, unos de pocos días. Y el periodo de incubación puede durar también hasta una semana. Y aquí también se presenta dolor en las articulaciones, y además, como contivitis, fiebre y raja. Y otros síntomas que a veces son muy comunes en las infecciones que nosotros hablamos de los estudiados comunes. O sea, que no es una cosa muy clara, porque aún las artragias las sentimos de esa manera. Pero lo riesgoso en este caso sí es, y eso sí ha estudiado y se ha establecido, que aquellas mujeres que están gestando y que son infectadas con este virus a través de este vector, aparte de los síntomas generales que presentan, sí hay que ha establecido un daño de ese recién nacido, donde puede presentar a ese niño microcefalia, reparación de malformaciones congénicas y trastornos neurológicos. A este resultado era justamente el temor que se tenía y la tensión que se tenía que dar sobre todo en aquellos áreas donde ya se había establecido la infección de proteger a las mujeres gestantes ante esta posibilidad. Esto sí es lo riesgoso que se pueda dar, además de que también en este caso ya se ha asociado cuando se llegó a dar la asociación a la presentación de los casos del síndrome de Guillén-Parré como uno de los. Diríamos que está ya incluido dentro de los posibles microorganismos que pueden ocasionar este síndrome de Guillén-Parré. Y también puede haber complicaciones neurológicas y auto-imunitarias como complicaciones que puedan darse por esta infección. El diagnóstico es clínico y sobre todo en aquellas áreas donde ya se conoce que puede haber reintunción. Se hace todo en los estudios con estudiantes a través de diversas pruebas de sangre o de orina donde se puede confirmar al virus buscando también seriológicamente inmunoglobulina M que ya está establecido que ya se ha podido influir dentro de las pruebas de laboratorio. Y lo importante es que justamente se vaya a controlar la posibilidad de la multiplicación de estos vectores. O sea, igual el mismo comportamiento que le hemos implicado frente al dengue o frente a la fiebre amarilla. Y la única manera de evitar la multiplicación de los vectores es no haber que no se proponga para él la posibilidad de que haya aguas proteñidas limpias, limpias. Eso quiero que subrayar porque esa es una pregunta de examen del residentado, por ejemplo. Lo del agua limpia. ¿Dónde es que este mosquito puede colocar sus huevos y seguir su ciclo biológico? Entonces, mientras no haya la posibilidad de que estos vectores se multiplican, digamos que es la forma más específica y la mejor para poder cortar ese ciclo biológico y de esa manera controlar la infección aislando al reservorio. O sea, la persona infectada que será quien se llegue a infectar con él y pueda transmitir. No existe una vacuna y también en este caso las medidas de sostén serán las únicas que nosotros vamos a tener para poder apoyar a ese paciente en su recuperación. Entonces, de este virus lo que más teme porque en realidad el cuero clínico es tan terrible y que vaya a matar a la persona es el riesgo de la mujer que es tan de ella. Se infecta definitivamente van a haber trastornos para ese producto con alteraciones como ya habíamos visto. Eso es lo importante de la situación. En el otro caso del chikungunya también ya se está observando, se está viendo que había esa posibilidad pero en este caso sí ya está establecida esa combinación frente a las mujeres que se guardan. No existe vacunación, se debe eliminar como dije a los mosquitos y las personas infectadas aisladas para que no tengan la posibilidad de infectar a otras personas y eso es la única forma de prevenir. Para la semana 5 también de este año ya se han reportado 66 casos. en el 2017 fue una elevación abrupta de casos que hubieron 589 casos en el 2018 un descenso y hasta las quita semana de este año ya se han presentado 66 casos o sea que no sabemos con cuántos casos terminará la presentación de esta infección en nuestra casa. Son virus nuevos que tenemos que conocerlos porque están presentándose en nuestro medio y tenemos que estudiarlos.